¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos de Minecraft? Espero estén muy bien hoy. Yo te traigo un video sobre las diferencias de jugabilidad entre Java Edition y Bedrock Edition. Espero que te guste y aquí comenzamos. Como bien sabemos, en Java Edition los barcos se craftean con tablones de roble. Sin embargo, en Bedrock Edition se hace exactamente igual, solo que tienes que agregar una pala. Siendo en esta segunda un poco más difícil construir un barco, ya que requiere más material. Para nuestra diferencia número 2, sabemos que los Endermas son criaturas muy difíciles de matar. Así es que en la versión de Java Edition no tenemos ningún problema con matarlos, ya que los podemos encerrar dentro de un barco y así ellos no pueden escapar. Esto, sin embargo, no funciona en Bedrock Edition. Si tú en Bedrock Edition los encierras en un barco y los intentas matar, ellos al igual pueden transportarse. Así es que no se quedan fijos estando dentro del barco. Eso es para Java Edition una cosa muy buena, ya que en Bedrock Edition es más difícil matarlos. Para la diferencia número 3, sabemos que en Java Edition es muy simple abrir el inventario. Lo abrimos como sin ningún problema presionando la letra E. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un ítem seleccionado y nos salimos? Simplemente lo arroja al suelo. Esto en Java Edition suele suceder siempre. Sin embargo, en Bedrock Edition tú puedes mantener tu objeto en la mano y cerrar el inventario y no va a haber ningún problema de que lo sueltes. Te vas a quedar con él y va a permanecer contigo. Para esta diferencia sabemos que en la versión de computadora, que sería Java Edition, podemos obtener el golpe crítico. Así es, cuando tienes más de 3 zombies o 3 monstruos que están por ahí molestando, tú puedes utilizar la espada así golpeándolo a los 3, o a 4, o los que sean necesarios. Esto es una cosa que Bedrock Edition no tiene. Bedrock Edition sigue con la jugabilidad de que solo tienes que dar golpes más rápido para así ocasionar más daño. Sin embargo, Java Edition, si tú obtienes un golpe crítico, bajarás mucha vida de tu contrincante. ¿Es posible respirar debajo del agua en Java Edition o en Bedrock Edition? Así es, solo en Java Edition es posible. Si tú tienes una cubeta de agua, te lanzas al océano y empiezas con esa cubeta a aventarla sobre un bloque, vas a tener respiración infinita. No vas a tener ningún problema de morir ahogado, puedes estar lo más abajo que tú quieras y no vas a tener ningún solo problema. Esto solo es posible en Java Edition. Si tú quieres hacer este truco que utilizan mucha gente que juega Minecraft, de la cubeta y el agua para poder respirar, solo es posible en Java Edition, ya que en Bedrock Edition, si utilizas este mismo método, no te va a funcionar. Una de las curiosidades que me encontré haciendo este video es que en Java Edition no podemos tener un bloque de generador de monstruos, sino ni siquiera tenemos un bloque de generador. Sin embargo, en Bedrock Edition podemos poner un bloque de generador, insertar cualquier huevo de cualquier monstruo que deseamos y así tener este bloque. Como normalmente nos sucede cuando estamos en una cueva o estamos buscando ya sea diamante, oro o hierro, ¿qué es lo que tenemos? A veces tenemos mucha agua. En la versión Java Edition puedes detener el agua sin ningún problema con una antorcha. Sin embargo, en Bedrock Edition necesitas poner un bloque, ya sea de cualquier cosa, para detenerlo. Esto en Java Edition es muy importante ya que le da mucho uso a las antorchas, ya que si llevas muchas antorchas, puedes poner una antorcha para iluminar y así también para que detenga el agua. Sabemos que el slime se encuentra en las dos versiones, pero ¿tiene diferente uso? En lo que sería Java Edition, si tú utilizas bloques de slime y pones un pistón abajo y ves qué es lo que se lleva con él, qué es lo que levanta o qué es lo que no. Entonces, aquí te dejo una pequeña prueba de que en Java Edition los hornos, dispensadores y algunos otros materiales no se pegan al slime. Cuestión de que en Bedrock Edition sí se pegan al slime. Así es que te dejo aquí los materiales que hice para esta prueba para que tú veas la diferencia de que, por ejemplo, si tú quieres rodear el slime con puros bloques de un horno, en Java Edition no va a haber ningún problema, pero en lo que sería Bedrock Edition se van a pegar y se van a ir junto con él. Esta diferencia te habla de el uso de la arena de almas y las cubetas de agua. Si tú en la versión Java Edition pones un poco de agua con arena de almas, no se va a propulsar el agua. Va a quedar totalmente normal. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que poner algas en medio para que este efecto te lleve en todos los bloques. Sin embargo, si tú lo haces en Bedrock Edition, pones agua y pones arena de almas, ya va a tener el propulsor sin necesidad de poner ninguna alga ni nada. Así es que, bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete, deja tu like, deja tu comentario, que es muy importante para mí. Así es que, nos vemos. ¡Chao, chao!